Estamos ya en comunicación telefónica con Cecilia Islas, ella es representante de la FEB, Federación de Educadores Bonaerenses. ¿Cómo está Cecilia? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a ambas. Gracias por atendernos, Cecilia. Bueno, queremos conocer un poco cómo es el monitoreo que tienen desde el sector gremial en relación a cómo se están manejando las instituciones, ya sea desde lo pedagógico específicamente como también en lo que es el SAE, el Servicio de Asistencia Alimentaria. Bueno, en realidad las dos cosas van de la mano en cuanto a la entrega, eso es lo que de acá para adelante se acordó, porque al comienzo fue como bastante desorganizado, se entregaban los cuadernillos de continuidad pedagógica, por un lado, y los bolsones de alimentos por otro. Para agilizar y para no hacer ir a muchas familias que coincide que tengan que recibir el bolsón y los cuadernillos, de acá en más se acordó en reunión de UFD que van a ser entregados conjuntamente. También se hizo la primera entrega, tanto de los cuadernillos como de los bolsones, recordemos que hay cuadernillos que son del Ministerio de Educación de la Nación y otros que son de la Provincia. Y con respecto al SAE, los bolsones se armaron en función de la cantidad, la primera entrega, ¿no? Se hizo en función de la cantidad de alumnos y alumnas que estaban incluidos tanto en comedor como en merienda, para que se entienda fácilmente. Entonces, por eso fue el número de 9.345 bolsones de alimentos, y bueno, en realidad son módulos de alimentos, como dice la normativa provincial, que se entregaron parcialmente, la primera entrega, porque hay escuelas todavía que tienen una parte faltante de bolsones, y entre jueves y viernes estaría llegando la mercadería faltante en todos los bolsones que se entregaron el viernes pasado, que según el Consejo Escolar informó, no había esto para esos productos. Los bolsones que se han ido entregando, ¿en cuánto tiempo? ¿Es uno por mes? ¿Qué contiene básicamente? Bien, gracias Cecilia por preguntar. Los bolsones hay que entregarlos, es decir, a partir de que se suspendieron las clases, es un bolsón cada 15 días, por alumno, ¿sí? Y el bolsón tiene 14 productos distintos, leche, huevo, harina, polenta, puré de tomate, arveja, huevo, creo que lo dije, bueno, fideos, galletitas, y hubo un faltante en los productos, perdón, en los bolsones del viernes pasado, que se completó la primera entrega, en teoría se iba a completar, faltaban 6 productos. Ajá, ¿y por qué se dio la ausencia de estos 6 productos? ¿En todos los bolsones faltaban? En todos los que se entregaron la semana pasada, sí. No en los que se entregaron a principios de abril. Bien, y esta, a ver... Bueno, eso es lo que nosotros, por eso, eso es lo que nosotros, los sindicatos docentes, es lo que consultamos la semana pasada y pedimos explicaciones. Bueno, señor presidente, el presidente del Consejo Escolar dijo que no había... Porque el Consejo Escolar habitualmente se maneja con determinado proveedor, pero bueno, estamos en una emergencia y obviamente no es lo mismo tener 9.345 alumnos y alumnas, que algunos van a comedor y otros solo reciben la merienda, transformar esas 9.345 en bolsones de pimiento igual. Entonces, obviamente, por eso hablamos nosotros de una falta de coordinación entre la Jefatura Distrital, que es la Autoridad Máxima del Distrito, y el presidente del Consejo Escolar, para que la compra se hiciera en tiempo y forma y los bolsones fueran completos. Ajá. ¿Se arman acá? ¿Cada bolsón, o sea, cada localidad arma los bolsones para sus propios alumnos? Sí. Aparentemente, para la segunda entrega vendrían armados, pero en la primera entrega se compraron los productos y los bolsones fueron armados en el CEP, en el CEP 42. Y, bueno, cantidad de docentes fueron a prestar su colaboración. Nosotros, lo que nos está preocupando ahora es que esos productos faltantes lleguen una vez que estén en la ciudad, jueves o viernes, como dijeron desde el Consejo Escolar, esos productos completen los bolsones de la semana pasada que fueron por la mitad. Eso en principio, y después hay que pensar ya, ahora lo que se está, nosotros pedimos que se haga y nos lleva información que desde Jefatura Distrital, después de mucha insistencia, están pidiendo un relevamiento de nuevas necesidades, porque como esto es tan dinámico, seguramente esos 9.345 módulos de alimentos ya son insuficientes, han dado cuenta de cómo se ha deteriorado la cuestión salarial de tantas familias, de alumnos o alumnas que concurren a las instituciones. Bien. Claro, lo que pasa es que ahora se está dando, no solo a los que almorzaban, sino también a los que almorzaban y merendaban se les da el mismo bolso. Exactamente. Con lo cual, a lo mejor el dinero que se destina, como no es el mismo del almuerzo y de la merienda, ¿podría haber llegado a quedar poco? No, sino porque la provincia triplicó la inversión. Ah. No, no, no es un problema de plata y de hecho el presidente del Consejo Escolar en reunión de UGD de la semana pasada nos dijo que era un problema de esto, no de dinero. Hay dinero y además hay dinero que quedó reconocido, hay casi 3 millones de pesos que quedaron de SAE del año pasado. Así que el dinero no es un tema disultante porque, ya te digo, la provincia depositó los fondos y triplicó la inversión a vida cuenta de que, como vos bien decís, Cecilia, no es lo mismo una merienda que todo lo del gente. Bien. Cecilia, vamos a recordar que estamos dialogando con Cecilia Isla, representante de la Federación de Educadores Bonaerenses. Más allá de esta actividad de Contralor que está ejerciendo el gremio, para ver si esto está llegando en tiempo y forma y con la cantidad de productos adecuados, ¿cuál es la colaboración que están prestando los referentes gremiales para que esta logística que decís que por ahí se complica en cada distrito, bueno, pueda aceitarse un poquito más? Bien, mirá. En el caso nuestro de PER hay 3 miembros de nuestra comisión que estuvieron tanto en la entrega de cuadernillos como en el armado de los bolsones en el CEC, así que tuvimos directa información de lo que estaba sucediendo. Otros trabajamos desde casa, o bien por tener un familiar mayor en casa o bien por cuestiones de salud no poder salir. coordinamos reuniones, trabajamos, estamos con el teléfono todo el día muchas más horas que en condiciones normales, además de todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la continuidad pedagógica y de la continuidad pedagógica que hacemos nosotros cada uno con nuestro grupo de alumnos o grupos de alumnos que tenemos. ¿Qué es lo que más consultan al gremio, Cecilia, en estos momentos? Sí, a ver, hubo un problema de cobro, de no cobro de docentes, cuando cobramos un sueldo del 7 explotó el teléfono, tuvo que hacer relevamiento, bueno, a muchos suplentes los habían cesado, no se les había dado la continuidad, a titulares nuevos tampoco se los había cargado, bueno, tuvimos que ir trabajando por supuesto, mandando información a FED Central, mandando información a la Secretaría de Asuntos Docentes, que todos están también trabajando a puertas cerradas y desde sus casas, también hay que decirlo, y otra de las cuestiones es la organización de la continuidad pedagógica, que también fue bastante difícil porque la conectividad no es sencilla, hay innumerable cantidad de alumnos y alumnas que no tienen conectividad, no todos los docentes tenían muy claro si había que mandar cuánta tarea, corregir, no, bueno, ahora los cuadernillos han ayudado bastante y bueno, creo que también en función de lo que se viene diciendo de nivel central, de que bueno, que es tiempo de evaluar la enseñanza y no el aprendizaje, creo que bueno, ya estamos todos un poco más tranquilos y una nueva manera, digamos, de llegar a la escuela, una nueva manera de enseñar que no estamos habituados y que bueno, que se hace difícil, tanto para alumnos como para autentes, hemos aprendido sobre aplicaciones que nos permiten la cercanía con alumnos y bueno. Sí, adaptarse sobre la marcha. Cecilia, el cuadernillo no me queda claro, el cuadernillo que se envía, que ya viene de provincia o viene de nación según el caso, es para completarlo como un cuadernillo, digamos, que usábamos antes o es para que con eso después puedan conectarse a diferentes páginas o plataformas. No, el cuadernillo es para aquellos alumnos y alumnas que no tienen conectividad. Bien. Entonces, porque no es fácil, uno pensaría que el teléfono es algo que todos manejamos todo el tiempo conectados y hay muchas familias que no se conectan todo el tiempo, no tienen para bajar todas las aplicaciones para poder tener una clase virtual. Entonces, el cuadernillo viene a reemplazar eso, son cuadernillos que vienen por área, para jardín, para primaria y para secundaria, y cubren determinados contenidos que son básicos, de alguna manera, importantes. Bien, bueno, te agradecemos mucho, Cecilia, esta comunicación y estaremos en contacto, bueno, para ver cómo siguen las cuestiones. Totalmente. Que, por cierto, son ni muchas. Muchas gracias, muy amable, buena jornada. Gracias, Cecilia. Buenas tardes a ambas. Buenas tardes.